Oye, este es un tratado de paz, pero si los enemigos nos quieren, estamos dispuestos pa' guerrear Oye, papafito, tío J.R. Las firmas potentes de Ecuador pa' que se enteren Somos los choneros, papi, somos los reales Águila y leones a tal día en que Dios me jale No vamos al gimnasio, pero aquí hay brazos potentes Con comandante Jordi y comandante Feder La vieja y la nueva juntándose en casquillo Con todo el armamento para todo el enemigo Gente humilde, persona elegante Gente de respeto, pero no somos farsantes Respetamos al viejo, también se respeta al chico El trato es por iguales, cabrón, como te lo explico Gente humilde, persona elegante Gente de respeto, pero no somos farsantes Respetamos al viejo, también se respeta al chico El trato es por iguales, cabrón, como te lo explico Somos los mejores, somos los que aquí comandan Somos una familia dispuesta pa' las que sea Dispuesto pa' guerrear, dispuesto pa' morir en la guerra Morir no es una opción, pero a la vida no se aferra Si ellos no matan uno, nosotros matamos veinte Patrones en las coordenadas, Jorgito presente Está dispuesto a matar, está dispuesto pa' lo que sea Dispuesto a dar su vida y dispuesto a quitarla de ellos Somos águila, somos leones, tenemos los armamentos Para todos esos cabrones, se quieren guerrear Y no tienen condiciones Somos gente seria y portamos todos los vagones Somos águilas, somos leones Tenemos los armamentos para todos esos cabrones Que quieren guerrear y no tienen condiciones Somos gente seria y portamos todos los vagones Gente humilde, persona elegante Gente de respeto, pero no somos farsantes Respetamos al viejo, también se respeta al chico El trato es por iguales, cabrón, como te lo explico Que es gente humilde, persona elegante Gente de respeto, pero no somos farsantes Respetamos al viejo, también se respeta al chico El trato es por iguales, cabrón, como te lo explico Que respeten los rangos y capen muy bien la clase Llegaron los dementes a enseñarles como se hace Que quieren imitarnos y con esta mierda se nace Ni la NASA ha inventado lo que aquí se hace No confundan los falsos con los reales Los reales son pocos y pocos son los que valen Somos gente humilde, somos gente elegante Águiles y leones pa' servirle comandante Pa' los enemigos bien demente Dando la cara con Dios presente La Virgen me guía, le guerreamos a la muerte Tenemos par de yacas, tenemos par de fuletes Te borramos la cara y te mandamos al cajón Nosotros nos choteamos Estamos los reales, papi, estamos los que estamos Somos una familia, entre nosotros no hay envidia Choneros de corazón, aguilas, killer, mi familia Oye, de corazón, totalmente agradecidos por lo que son Pa' las firmas de la firma, papafito, papajr Y los comandantes fuertes y potentes Tío Jordi y Tío Feder Dígamelo, Danter Jorjito Estamos activos, comandando el norte Y estamos haciendo música para la calle Los caseríos y los barrios activos Oye, y a esas familias águilas y leones Que están privadas de libertad Salud y bendiciones Oye, dímelo, ya está hecho Una sola marca, hijueputa Ja, ja, ja No, 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 no ¡Gracias!